Somos locos por el cara audio Público presente aquí está sonando duro y claro Somos locos por el cara audio papá El DJ que te pone la mejor música La élite zanjar Somos locos por el cara audio El DJ que te pone la mejor música La élite zanjar Tenemos la combinación perfecta de música DJ y fierro papá Somos locos por el cara audio La élite zanjar Somos locos por el cara audio Público presente aquí está sonando duro y claro Somos locos por el cara audio papá El DJ que te pone la mejor música La élite zanjar Somos locos por el cara audio El DJ que te pone la mejor música La élite zanjar Tenemos la combinación perfecta de música DJ y fierro papá Somos locos por el cara audio La élite zanjar La élite zanjar La élite zanjar El DJ que te pone la mejor música La élite c